Uno se siente muy alegre porque uno no cree que va a llegar a cumplir esa meta, lograr entrar en la universidad. Pasar de ser bachiller de secundaria a convertirse en una estudiante elegible para ingresar a la UCR. Esa noticia cambió la vida de Kendri Rojas, una joven indígena del Liceo Uruca de Buenos Aires de Punta Arenas. Su éxito es el resultado de acciones implementadas por la UCR como parte del Plan Quinquenal para Pueblos y Territorios Indígenas. Una de esas iniciativas son las tutorías estudiantiles en estos territorios, un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR que brinda apoyo académico a los y las colegiales para que aprueben el examen de admisión y bachillerato. Entonces ahí se les aplica exámenes de fogueo, se les explica temas que son complicados y ellos han manifestado los estudiantes que sí han reconocido un conocimiento un poquito más profundo de temas que les costaban y con la gente de la UCR se les ha aclarado el panorama. Al menos nos habían dicho que en el examen de admisión había una parte lógica y una parte de comprensión matemática y en las tutorías igual era como, porque éramos varios grupos entonces rotábamos en las clases igual para los exámenes de bachillerato y las materias y también para el examen de admisión. La UCR implementa también diferentes estrategias para aumentar la participación de los jóvenes de estas zonas en el proceso de admisión de las universidades estatales y lograr que termine su bachillerato. Los estudiantes del Colegio Indígena Ujarrás participaron de este proyecto con tutorías. La experiencia fue bastante bonita porque aparte de aclarar dudas de las materias correspondientes pues pude compartir y conocer con las experiencias de los estudiantes que cursan en la Universidad de la UCR. Me ayudó bastante en décimo y en décimo año. Brindar información sobre el proceso de admisión a la UCR ha beneficiado a los estudiantes. Este acompañamiento se ha traducido en mayor cantidad de estudiantes que aprueban el bachillerato e ingresan a la UCR. De hecho, bueno, a inicio de año también vienen otras personas de la universidad y nos explican todo el proceso de admisión y entonces ellos ya conocen cuáles son los pasos a seguir y entonces, bueno, vienen motivados a las lecciones estas de las capacitaciones que le dan, ¿verdad? Ellos vienen y ya saben más a lo que van y luchan por poder llegar hasta la universidad, ¿verdad? Axel Mayorga es estudiante del Colegio Indígena Ujarrás. Él aprobó el examen de bachillerato y la prueba de aptitud académica para ingresar a la UCR. Me gustaría salir, salir del pueblo. Sería una bonita oportunidad para tener más experiencia. Me gustaría estudiar orientación por el hecho de que me gusta ser muy sociable. Me gusta tratar de ayudar a las personas o tal vez apoyarlas, conversar. El Liceo Rural La Casona participó de las tutorías estudiantiles en territorios indígenas. La falta de recursos económicos de esta zona hace más difícil el ingreso a la educación superior de los estudiantes. El trabajo coordinado de la Junta Administrativa del Liceo con la UCR ha logrado que más jóvenes decidan estudiar una carrera universitaria, como es el caso de Isaac Valverde, quien planea estudiar ingeniería civil y ayudar a su comunidad al ser admitido en la UCR. Y sí, es de gran ayuda este proyecto que tiene la UCR de venir a darnos tutorías y enseñarnos un poco más acerca de la UCR. Y sí, tal vez con la carrera que yo quiero estudiar podría beneficiar un poco a la comunidad. Bueno, a nosotros nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho también los estudiantes. Para mí, UCR ha hecho esfuerzos y también ha logrado mucha posibilidad para estudiantes. Y también ha mejorado mucho la educación, porque la educación calidad y lo que está dando UCR es fundamental, es primordial. Entonces, con esa caridad, yo creo que los estudiantes, muchos van a salir adelante. En el año 2017, la UCR admitió a 120 estudiantes de zonas indígenas en sus diferentes sedes y recintos. Este plan piloto de tutorías se desarrolla desde el 2014, beneficiando a las comunidades indígenas de Casona, Salitre, Yeri, Cavagra, Curré, Ujarrás, Cabebata, Usecla, Chinakichá, Coroma y Sepecui.